Usualmente lo vemos con sus personajes, siempre viene con algo diferente, nos pone música, nos canta, nos viene a dar clases de inglés, viene vestido con su personaje Rogelio Pataquiva, pero en esta ocasión, él viene a hablar como es él. Creo que pocas personas han tenido la oportunidad, ya en el pasado lo ha hecho un par de veces, viene con una rutina que habla de él mismo y va a hablar de gente amargada. Aquí está Hassam con I am Hassam, el aplauso para Hassam. Hassam, I am Hassam, Hassam, H-A-S-A-M, todavía no sé qué significa, sigo en la búsqueda, algunas veces le conté que las personas más importantes de Arabia se llaman Hassam, los vendedores de minutos todos se llaman Hassam. Intenté preguntarle a mi mamá de dónde lo sacó, no me quiso decir, me tocó amenazarla y ella, no, pero no amenazarla de violencia, además porque mi mamá me casca, me parte la jeta. Mi mamá, sí, sí, claro. Mi mamá, por más grande que esté su veñazo le cae en la cabeza, ella es una mujer muy dura, un saludo para mi mamá que está allá sintonizándonos y pues nada, además porque yo crecí en un lugar pues al sur de Bogotá y tú sabes que el sur de Bogotá es el sur de Bogotá. Yo al principio vivía en el puente de la 26, ahora estoy viviendo debajo del puente de la 127 y uno va aumentando, ¿verdad? Entonces, bueno, el tema es que Hassam me sirve como apodo, como marca, me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Datacredito. Y yo digo, mire, me llegan muchos mensajes de mujeres y se me insinúan y todo y usted viera la cantidad de señoras de 75 años con Facebook, o sea, es impresionante, pero para todas estas señoras pues tengo que contarles, soy casado. Por favor, por favor, por favor, por favor, no a las cantimploras, bien, 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 no, de verdad, preste servicio, preste servicio, yo era la cantimplora. Digo, digo, el, 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 de la mañana, hay un estudio de la universidad de USME, o sea, de USME, que dice, que dice que la risa rejuvenece y usted ve a una persona alegre y se ríe y míreme, 52 años y parezco un bebé. Y la risa es terapéutica, cuando usted se ríe ejercita 15 músculos, bueno, 16 porque algunos apretan la nalga así para reírse y es, y es, y es rico. Y la risa también tiene estratos, todo en Colombia tiene estratos, la risa también, está, por ejemplo, esa risa bonita, así, lo juro. Estrato alto y está la risañera, ¿no? Y en lo personal, en lo personal, pues a mí me gusta la risa que sea así, espontánea, pero sí hay gente que vive muy amargada, que es el estudio que traje hoy, y, y realmente nos hemos dado cuenta que la gente que vive amargada es, por ejemplo, es mucha, por ejemplo, la gente que le toca trabajar los domingos. Uy, parce, por ejemplo, vaya a un restaurante, piquetear, bueno, no sé dónde asistan ustedes, yo, pues, voy a la longaniza gourmet y, y el mesero sale con esa cara de, yo, ¿qué va a tomar?, ¿qué va a tomar?, entonces, claro, uno, 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 pues, obviamente que tiene que, que reaccionar de esa forma, ¿no? Por ejemplo, otras personas que viven de mal genio son, por ejemplo, los vigilantes del Conjunto Cerrado, los que viven en Conjunto Cerrado, ¿no?, porque yo vivo en cuadra de barrio, y, 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 y el vigilante es, eh, se pone bravo, cuando uno llega a las dos y media de la mañana, y lo despierta, y el vigilante tiene esa facultad, yo no sé cómo hace el vigilante para dormir sentado, sin cabecear, y el man se mete en una sotana, por ahí, en una bufanda, hasta por acá se tapa así todo, ¿no?, y, 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 y yo no entiendo, seguramente en la academia de vigilancia les hacen como un curso de, 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 un curso de cómo dormir sin cabecear, ¿no?, porque los que hayan cabeceado en Buceta sabe que la cabeza le lleva a uno, le, 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 le señor también es ñero y está ahí, y está bien, y está bien, y a uno le da miedo golpearle al man a las dos y media de la mañana porque un man armado con un bolillo, pues uno no sabe, de pronto ahí lo descalabra a uno, así que uno se pregunta, ¿con qué sueña un vigilante?, o sea, ¿cómo hace para dormir con esa inseguridad?, los señores me están mirando rachado, no, pero es que son estudios que se han hecho, y, 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 pues, el último caso de la gente que vive de mal genio son, por ejemplo, los taxistas, no todos, de cada 10 taxistas, 11 se ponen bravos cuando uno no va a pagar, y uno para el taxi y uno con esa carita, ay, señor, ay, me lleva hacia el centro, y el taxi, ay, es que tengo que entregar, vaya, entregue el carro, y, 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 es, es, es muy complicado, entonces el consejo del día de hoy, señoras y señores, es que por más problemas que usted tenga, porque en un país donde ocurren tantas cosas sin sentido, pues lo más importante es no perder el sentido del humor, Dios los bendiga, I am Hassan, nos vemos en una próxima oportunidad, de buscar mi Facebook, ¡no!